El Sindicato Regional de Profesores de Arequipa, liderado por Francisco Silva, no oficializó de manera legal la movilización que realizarán este miércoles 25 de abril en Arequipa a la Gerencia Regional de Educación. Así lo dio a conocer el profesor Marcos Montañez, gerente de Educación. Miren, yo tengo un conocimiento extraoficial sobre el asunto. Sé que hay una movilización. El SUTE vino a hacerme una visita en la semana pasada y solo me anticipó verbalmente. De manera oficial no tengo ningún conocimiento. Por otro lado, ratifico que el Ministerio de Educación tampoco me ha comunicado algo oficial al respecto, de manera que no puede haber paro. Según el gerente transitorio del sector educación, se enteró que para este día los profesores que pertenecen al sindicato saldrán de sus aulas rumbo a las calles a partir de las 11 de la mañana y de darse una paralización se tomará acciones correspondientes. Si hubiese paro, está completamente prohibido, se tomaría las medidas correctivas del caso. Pero en caso de ser una movilización con la debida comunicación no hay ningún inconveniente. Pero igual, los profesores se van a ausentar en las clases y esa es la preocupación. Sí, 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 se van a ausentar, pero a partir de las 11 de la mañana, cuando ya se ha llevado la mayor parte del día escolar en clases. Ante los pedidos que hizo el secretario regional del SUTE, Francisco Silva, de exigir la destitución de ciertos funcionarios de la gerencia, Marcos Montañez aclaró que si no hay fundamentos y pruebas, no puede tomar acciones repentinas. Así es, todavía no ha llegado, me han pedido la destitución, pero yo tengo que destituir con documentos, con pruebas. Y mire, estamos en investigación. Si es que hubiera elementos de juicio necesarios y suficientes para llevar a cabo un proceso administrativo, tomar medidas más radicales, tenga la plena seguridad que lo vamos a hacer. Finalmente, señaló que en los próximos días convocará a una conferencia de prensa para visorar los cambios que realizará en la gerencia de educación durante su gestión.